Hola a todos gente, aquí de 1021 un nuevo video y voy a enseñar un truco para conseguir un objeto de personalización único y creo que vale tanto para plantas como para zombies y bueno, vamos a empezar aquí mirando al cabezón en el castillo de los zombies venimos a la derecha, salimos por la puerta esta, la gran verja vale, a ver, cogí al zombie para ir más rápido vale, en medio del video os dejaré con una música, no sé si lo pondré en cámara rápida o iré cortando el video o lo que sea, para que no se dejara tan largo conmigo hablando ni nada de fondo y bueno, aquí al lado, a ver, toda la calle recta nada más salir a la izquierda, veremos el camión de lados este y la primera casa con la luz, con la puerta iluminada hay unas instrucciones, podemos examinar nada, nos va a decir aquí lo que tenemos que hacer y eso donde tenemos que ir para activarlo y bueno, son los pasos que voy a enseñarles ahora a continuación espero que os guste adiós Gracias por ver el video. 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 Vale, aquí está la gaviota. Gracias por ver el video. Bueno, hasta luego. Gracias por ver el video.